Bueno, amigas y amigos, estamos en los de afuera, no son de palo, en este ciclo de entrevistas especiales que estamos los días miércoles y recibimos a una grosa, una genia, una ídola total para mí, así que no va a ser muy objetiva la entrevista, es más bien subjetiva, porque la verdad que esta persona, sin que ella me conozca, yo la adoro por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha hecho a la cultura, se animó a transgredir cosas, una transgresora total, una persona con una calidad humana espectacular, así que para mí es un gusto recibir a Mónica Navarro, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Gus? ¿Cómo te va? Bueno, veo presentación, Gus, mirá si me creo todo eso. No, pero eso hay mucho más, eso hay mucho más, hay que... ¡Hala, lala! ¡Hala, lala! Bueno, bueno, pero bueno, lo que pasa es que me tocaste dos temas que a mí me encantan, por ejemplo, o tres temas, ¿no? Porque la actuación también es algo divino ver teatro, pero el rock y el tango son dos cosas que son, y son parte de tu vida, ¿no? ¿Cómo podrías definir? ¿Hay una unión entre el rock y el tango? Porque yo tengo ciertas hipótesis como que el rock y el tango en algún momento se chocan en determinadas cosas. ¿Vos qué me decís? Que sí, que en realidad, que no hay oposiciones, ¿no? O sea, que hay música, hay música, que después suena de distintas maneras, pero es como escuchar voces y todas las voces tenemos como cédula de identidad propia, ¿viste? O sea, nos reconocemos por cómo sonamos. Y bueno, y es eso, la música, la música es música, sea rock, tango, tropi, folclore. Es música. Transitar lo mismo por ahí con algunos códigos sonoros distintos, pero música, música. O sea, yo entiendo que desde ese lugar habrá cosas que te pueden gustar más o no, eso también. Pero es como ir en el mismo bondi. Ahí va. ¿No? Es como ir en el mismo bondi. O sea que en el mismo bondi subimos a Publiese, por ejemplo, y podemos subir a, yo qué sé, a Charlie García. ¿Cómo? Obvio, claro. Ahí va, ahí va, ahí va. Y podemos subir a Laura Canoura, a María Graña, yo qué sé, a La Negra Sosa, a Samantha Navarro, ¿no? Como que es... Porque bueno, también la música, la música ciudadana, la música, la música folclórica va dejando, va transformando las células nuestras, ¿no? Entonces, de alguna forma terminamos cantando algo que resuena a eso. Por eso vos decías, podemos subir a Publiese y a Charlie. Y obvio, pero ni qué hablar, porque se dicen el uno al otro mutuamente, ¿no? Está muy bueno. Amalia de la Vega y Laura Canoura se cuentan, se dicen la una a la otra, ni qué hablar, ni qué hablar. Naciste en Argentina, pero nosotros te adoptamos como... Vamos en el mismo bondi, amigo. Naciste en Argentina, pero te adoptamos como uruguaya y sos uruguaya. Bueno, por más que sos riaplatense, ¿no? Pero digo, te queremos mucho acá como una más de nosotros. Pero, ¿qué recuerdos tenés de esa Argentina en la que naciste? ¿Cómo fueron tus primeros años? ¿Qué música escuchaban en tu casa? Contame un poco de eso. Bueno, en mi casa, mi viejo... Mi viejo retanguero mal. Mal. Había un... Mi viejo tenía... Bueno, más bien mi abuela. Tenía un huinco, un pasadisco, como se decía. Este, un huinco hermoso, un mueble de madera divino. Y había muchos, muchos discos de Troilo. Mucho, mucho Troilo, mucho Troilo, mucho Francinatra. Mi viejo era muy fanático, fanático de Francinatra, de Duke Ellington. Y como tenía... El tío de mi viejo era un músico muy conocido, que tenía una orquesta de tango, mi tío Alberto Manzioni. Era como... El tango era, ¿no? La... La... La música... La música de la película. Siempre. Claro, claro, claro. Siempre. Igual, digamos, nunca registré nada. O sea, en realidad, lo único que me generaba el tango era una molestia absoluta. Nunca me gustó, ¿no? Decía, oh, esa música de viejo, papá, no sé cuánto. Claro, porque cuando somos uno más joven es más rebelde también. Sí, porque, no sé, no, no... Igual, viste que se dice mucho esa frase tipo, bueno, el tango te estaba a esperar, pero eso era antes, 80 años. Ahora no, ahora ya no es así. O sea, lo que en los ochentas, las pibas, los pibes, queríamos aprender a tocar la viola. Claro. Las pibas queremos tocar el bandoneón. Ya está, ya fue esa frase. Hay que erradicarla porque las generaciones jóvenes, los veinteañeros, treintaañeros, están escribiendo tango. Los lugares, creo, de autogestión más alucinantes en la música están en el tango. Zulob, por ejemplo, que es una cooperativa tanguera, ahí suceden cosas alucinantes que no suceden en los otros géneros. Qué bueno, qué bueno. Esa cosa de cooperar en el laburo, en apoyarse entre bandas, entre equipos. El tango, ya está, ya fue esa frase, el tango te sabe esperar, ¿no? No, esperemos dejar de decir tanta pelotudez con esa frase. Claro. Como anda, el tango te sabe esperar y uno ve como un señor vestió traje, así diciendo, te espero, piba. Y ahora las pibas hacemos tango. Ya está, chicos, esa frase. No la decimos más. Hoy he hablado con un tanguero, con un tanguero, un bailarín de tango, ¿no? A ver, qué insinuye. Y me, y me, y me, Nataniel Cardeviac, que conduce un programa aquí, que conduce un programa aquí en la radio también. Y él tiene su postura, que es totalmente respetable, porque yo adoro también a Astor Piazzola. Y él me decía, yo lo veo a Astor Piazzola como más, este, un músico de, música típica ciudadana, o música, no sé cómo me lo definió, y que Puliese para él fue como el gran maestro, ¿no? ¿Existe esa, como esa? Hoy en día no. Sé que no, de repente, porque hay fusiones, hay todo, pero en la historia más reciente del tango, ¿existe como esa separación? Mirá, todo, como vos decías recién, Gus, todo depende de quién lo mira, y del corte que elegís hacer, en la historia que ves desde tus ojos, y desde la cuerpa que te toque. A mí, por ejemplo, no lo sé, no tengo ni idea, o sea, yo lo que creo es que se cuentan, como te decía antes, con las chicas, ¿no? O sea, nos vamos contando, nos vamos contando, y cada uno cuenta como quiere, y después tenés más empatía o menos empatía con cómo lo cuenta, porque también sos quien lo recibe desde tu propia historia, y esto te resuena de alguna forma más profunda o menos profunda. Después habrá quienes se dediquen a hacer como análisis musicales más profundos de los que no, como no me interesan, ¿viste? O sea, por ahí me pasa que en lo personal me conecto desde otro lugar, que también es profesional, pero me tocan otros lugares. No soy, como decir, el fa sostenido, no sé, el arreglo, como que no... Por ahí porque soy ignorante, ¿no? No tengo las herramientas para hacer análisis de ese tipo, pero tengo muchas herramientas para hacer análisis de otro tipo, ¿no? Cada uno le pega distinto. Y después creo que todo es como sucesivo y no fraccionado, para mí. Claro. Para mí, debo decir, para mí. Lo veo como una sucesión. Escucho Pugliese, escucho Salgan, escucho a María Graña, escucho a Canoura haciendo tango o sus composiciones, la escucho a Malena, Amaya, y escucho sucesiones, historias que se van como entrelazando, como que casi te diría que como que no las podría, las puedo ver, obviamente, cada una como en su rol, en sus composiciones, en su forma de habitar el escenario y todo, pero las veo como individualidades en una sucesión histórica. Pero todas muy buenas. Todas muy buenas. Cada una de los suyos. Y como que se han empoderado del tango. Sí. Es increíble. Siempre fuimos muy poderosas. Lo que pasa es que siempre está la figura del hombre en el tango y la mujer como que está un poco relegada. Y acá se da todo lo contrario. Tenemos una generación divina de cantantes mujeres tangueras. Qué bueno, ¿no? Qué bueno poder sacar el pecho y decir eso. O inflarnos el pecho con eso. En el tango un poco, me parece a mí, ¿no? Y que pasó que las figuras de las mujeres, no sé, ponerle yo que sé, Tita Merelo, bueno, te nombraba hace un ratito, yo que sé, María Graña, Latana Rinaldi, hubo siempre muchas mujeres, pero siempre como al servicio de la palabra del compositor, de la palabra del arreglador, de la palabra del varón. Claro. Siempre hubo muchas mujeres de referencia, ¿no? Capaz que ahora lo que sucede es que habemos muchas mujeres cantando el tango, pero haciéndolo. Claro. Construyendo como una nueva, no sé si nueva forma, una forma que no se había escuchado antes, ¿no? Como una identidad propia. Claro, nosotros tenemos esto para decir, ¿no? Y además está... El tango cantado por nosotras y también todo lo que se abre con el tango queer, ¿no? Claro. Hay otras voces para escuchar, otras historias, otras vidas, que antes por ahí, ¿no? Como siempre, bueno, este, se me fue la mina, la mina y la mamita, ¿no? La mamita querida. Y mucho también de violencia, también, ¿no? Hacia la mujer. Opa. Sí, también. Sí, mucho de violencia. También hay violencia en el reggaetón. Y en el rock, en todo. Yo creo que, por ejemplo, hay canciones que no quiero nombrarlas porque si no estaría nombrándole un autor que la cantaron hace 20 años y que hoy estoy seguro que no le da la cara para cantarla, porque el mundo cambió. Entonces, este, bueno, o capaz que sí, pero no. Te digo que he ido a recitales de algunos de esos grupos de rock y no las cantan más. Ah, bueno. Qué bueno. Eso es un avance. No quiero dar nombres porque si no, me mata a todo el mundo. No, pero bueno. Me lo contás cuando cortemos. Cuando cortemos te lo cuento. Porque sobre todo es una canción que me llamaba mucho la atención y bueno, está, dije, esta canción no puede cantarse más. Pero vos sé que me impactó mucho y para bien, para quienes creemos en un país o en una sociedad más que un país, ¿no? Porque el país ya quedó chico, estamos en un mundo más globalizado, ¿no? En una sociedad más abierta, la última movida de Montevideo Tango. Estuvo espectacular. de cómo se encaró el tema de la mujer, de cómo se encaró todo. El espectáculo visual, yo no lo pude ver personalmente, pero lo vi por televisión y me lo vi todo. Así que bueno, estuvo espectacular de cómo se encaró el tema. Y ahí te saco el tema del machismo por eso mismo, porque vi otro tango. No sé si el tango de siempre, o sea, los bailarines, todo, un espectáculo divino, divino de ver, pero vi otro tango. ¿Vos no te pareció que era otro tango? Era como otra generación, otra movida, no sé, como me pareció distinto a lo que se veía antes. ¿Qué te pareció a vos? Y sí, claro, sí, sí, claro, escuchamos distinto, el sonido tanguero suena distinto, los músicos, las músicas, las músicas se divierten haciendo tango. Pienso en Juana y los heladeros y verlos es un placer donde se rompe todo con, ¿viste? Está, ¿viste? Todo formal, ¿verdad? Todas las callecitas de Buenos Aires y decís, me sé qué sé yo, ¿viste? Y ellos aparecen y te cagás de la risa, hablan de los borrachos, yo qué sé, otro viaje, otro viaje, sin desmerecer el anterior, lo decía un poco en broma. No, pero está buenísimo esto. Pero digamos, entrando como en otra, en otra frecuencia, o sea, contando, siendo más actuales en el relato que les toca, o sea, cuentan otras cosas, componen su música, se divierten como locos, se divierten. Bueno, el día, en la entrega de los últimos graffiti, cuando llegué al auditorio, dije, no, esto solamente lo pueden hacer los heladeros. Cayeron los vestidos de una hiperproducción de Geravi, pero al estilo Juana y los heladeros. Digo, claro, claro que sí, qué bueno, qué bueno todo, qué bueno que te encajes el vestido y las sandalias, qué bueno que te pongas el traje y la gomina, qué bueno que vayas de Zunga, yo qué sé, me parece, buenísimo. Que se abre ahí un territorio muy interesante. No, yo sé que quería arrancar hablando por esto porque era algo que me llamaba la atención, capaz que era una impresión mía, ¿no? Por escuchar música, porque me encanta el tango, me encanta el rock, me encanta la música en general, ¿no? Entonces, escuchando tus letras, escuchando las letras de Maya Castro, escuchando lo que cantan ustedes, veo otro tango que está divino, se lo tengo que decir y bueno, también está bueno lo que canta Nelson Pino, obvio, ojo, tiene otro estilo, más serio, más de la época de antes, pero digo, Tabaré, ¿cómo se llama? El chico, Tabaré, Litton, ¿cómo se llama? Tabaré Litton. Qué voz que tiene, otro más, muy gardeliano, muy estilo gardeliano la voz, ¿no? Un re gardeliano. Ahí va, viste que le estoy invocando por ahora. No, porque digo, lo que yo más o menos, yo te cuento, yo crecí con gente que le gustaba el tango, ¿viste? Entonces, que miraban grandes valores el tango, que se escuchaba tango, y para mí no es algo nuevo, como que es algo parte de la música de mi vida. Obviamente que también incursioné en la post dictadura por todas las bandas de rock, entre las cuales estaba una emblemática en la que vos estuviste, como la tabaré, pero digo, los fui a ver a todos, o sea, a todos los bandas de rock de Uruguay, de Argentina, bueno, me impresionó, yo qué sé, cuando era chiquito me impresionaba su estéreo, sumo, los abuelos 47, y tenía 52, era época de las Malvinas eso, ¿no? Claro, claro, mira, yo, la primer banda que vi en vivo ahora que nombraste a los abuelos, cuando, cuando cierra la dictadura se hace un concierto muy grande en mi barrio, en Villa Urquiza, en el Parque Sarmiento, tocaban, qué lindo lugar, Riff, los abuelos de la nada, ah, qué barra, la portuaria, eh, ellos, ellos fueron los que me, me quedaron así como estampados, ¿no? Claro, yo le decía a mi vieja, llévame mamá, llévame, pero más agarraste la etapa psicodélica de los abuelos de la nada, claro, la etapa muy psicodélica, era, 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 era psicotrópico ver a los abuelos, ¿no? Era divino, porque los abuelos son los abuelos hoy, pero ese día yo vi a todo el mundo sacar monedas y a Miguel Abuelo le tiraban monedas al escenario, y andá, puto de mierda, porque estaba de calzas, claro, ¿no? Entonces, los abuelos son los abuelos después. Claro, porque en ese momento ese era un son muy... monedas, monedas le tiraban. Fue muy genial esa moda de los abuelos, ese, ese 1982 de los abuelos fue toda la música más psicodélica que podía haber, desde Cosas Mías, todas esas canciones que estaban buenísimas. Ah, Cosas Mías. Yo a veces cuando retomo ahí la letra de sobre, sobre la, palma de mi lengua canta el himno de mi corazón. Qué impresionante. Chau, loco. Sobre la palma de mi lengua, ¿eh? Sobre la palma de mi lengua canta el himno de mi corazón. O sea, ahí duermen, habitan mis palabras. es un temazo, temazo, temazo. Sí, sí. Para mí es el tema, sin desmerecer a lo demás, pero es el tema como que te llega tan fuerte acá adentro que vos decís, te da para pensar, para reflexionar, para estar tranqui, para volver a recordar cosas. Está buenísimo ese tema. Es de los temas que escuchás y yo te decía que lo primero que escuché fue los abuelos. y me quedé tipo impactado. Cosas mías, un muerto en un ropero y no sé qué. Y era chiquito yo. Y lo cantaba como loco eso. Después vino la onda de los tontos acá en el Uruguay, de los estómagos, de, bueno, que era una época muy punk, digamos, una onda más punk, ¿viste? Los tontos un poquito más tipo, más ridiculizando, pero con humor decían muchas cosas. Los estómagos eran ya más, más una banda punk parecía las de Española de repente, ¿no? Y en Argentina surgía Soda Stereo, surgía todo eso, que fue una, bueno, estaban los de siempre, estaba Espineta, estaba Charlie, estaban todos. Era una fuente, esa época de... Era época de Serú Girán, una banda. Sí, sí, sí. Por favor, qué banda, qué banda enorme. ¿Viste? No los pude ver cuando cuando ellos estaban en pleno ejercicio de la banda en su primer tramo, porque yo era pendeja y mis viejos no me dejaban ir a conciertos. Pero los pude ver de grandes cuando, de grande cuando se volvieron a juntar y fue la primera vez que lloré en un concierto. Cuando salieron al escenario, fui con mi hermana y con mi cuñado y con mi cuñado llorábamos pero a moco tendido. Así, ¿no? Qué fuerte. Qué buena. Creo que fue esa vez y cuando fui a ver acá en el centenario a Paul McCartney y escuché cantar Hey, Jude, dije no, no puedo creer que esté escuchando esto y que sea el pibe, ¿entendés? El pibe que me paraba cantando y lo estoy escuchando. Ahí también me re colapsé. A mí me pasó con cuatro horas de recital de Nito Mestre y Charlie García acá en el Montevideo en el aeródromo cuando hicieron Subgéneri. Sí, fui también. Fue una locura. Una demencia fue. Cuatro horas estuvieron tocando y yo no podía creer. Digo, lo conté porque no termina mal el recital, no. Y no, eran tanta cantidad de canciones que tenían que estaba buenísimo, estaba buenísimo. Bueno, esa música que pasó pero que está en nuestro corazón para siempre. Esa música, bueno, es parte, es como la historia de la vida de nosotros que tenemos canciones en cada etapa. Tenemos una letra, una canción o algo que nos recuerda a algo. Bueno, yo tengo esos temas. Bueno, los pericos cuando estaban en el patio del liceo y era la onda todo el mundo los pericos o los fabulosos K, ya que era la onda más de los bailes, de los primeros bailes. Más escá, sacás. Más escá, ¿viste? Se bailaba eso. Eso. Entonces, bueno, entonces, y bueno, cada etapa de la vida va teniendo música y como que la música toda es linda, toda es linda y toda es buena. Y me toca tocar un tema que a mí me fascinó tu etapa como cantante en la tabaré, ¿no? Esa rebeldía de, 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 que mostrabas en el escenario. Es una banda icónica, ¿no? Obviamente dentro del rock acá. ¿cómo fue para vos el pasaje con la tabaré? Opa, re potenciador, aprendí a disfrutar el escenario como loca, a equivocarme y aprender a salir rápido del pantano que te propone a veces el error, ¿no? Que, o sea, cuando te sucede un error es lo más maravilloso que te puede suceder en la vida. No hay nada, o sea, hay cosas mejores, ni que hablar, pero un error, un tropezón, es como pones todas tus herramientas a disposición para salir de ese momento, ¿no? Qué bueno, sí, sí. Porque en general el que la pasa más mal es el que te ve, que dice, uh, qué cagada, no sé qué, decís, viste, ay, vergüenza ajena. Entonces, yo aprendí mucho, aprendí, como dice el tango, aprendí todo lo bueno y aprendí todo lo malo, todo lo que no quería repetir. Aprendí las dos cosas. Eso es muy sustancioso y muy nutritivo. Pero además vos sos actriz y Tabaré propone siempre algo muy ópera, muy, a ver, ¿cómo puedo, cómo, no me gustan los calificadores, no me gustan casi ya a nadie, nada? Pero siempre propone ese tipo de juego tipo más teatral, ¿no? más teatral, sí, sí. Entonces, yo te lo preguntaba desde ese punto de vista para una actriz, cantante, debe estar bueno, ¿no? Pa, claro, sin duda. Aparte ahí también como que, sin querer, después lo hice como, lo intelectualicé, pero en realidad en el momento era como comprender físicamente que no hay diferencia entre actuar y cantar, que es lo que, no puede, no puede haber, no la, de hecho no la hay, y viceversa, no hay actor que no cante, ni cantante que no actúe, como que está todo, todo ahí está al servicio de, de, de comunicar, de contar, y eso lo disfruté, como, mucho, 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 Leí que fuiste nominada, no sé si estoy equivocado por las dudas, porque se lee todo, ¿no? Hasta ahora te estoy preguntando cosas que yo vi, ahora también te voy a preguntar algunas que leí, ¿no? que fuiste nominada Grammy, ¿puede ser? Sí, sí. Rico de tango. Y es muy, y es muy pertinente tu comentario, porque, este, esto que vos decís, este, como me estoy enterando ahora, porque, muy graciosamente, cuando, cuando estuve nominada para los Grammy, en un, en un, en un diario, decía, una sorpresa, claro, una única navarro nominada, y digo, oh, la puta madre, como una sorpresa, o sea, me rompo el culo laburando, esto no es sorpresivo, lo que pasa es que, hay una, una, eh, nada, repercusiones distintas, como que se cosifican las cosas, a veces, me parece, ¿no? Sí, no, 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 en este momento no sabría cómo traducirte una en palabras, pero, digamos, es mucho más, era mucho más probable o más digerible que cualquier banda de varones estuviese nominada a los Grammy, que capaz, que sorpresa, que yo, que sorpresa, ¿no? No, pero además te lo recontra, te lo recontra merecís, si tenés terribles discos, Mónica, tenés terribles discos. factorio, que de otra parte del mundo, de cualquier parte del mundo, también te estén observando y digan, esta mujer está nominada para los Grammy porque representa algo importante para la cultura, no sé si los Grammy serán lo más, ¿no? Capaz que lo más es en los premios, no sé, cualquiera, ¿no? Pero digo, dentro de la industria o dentro de lo que es el mundo de la música, los Grammy son muy, muy fuertes, ¿no? Como muy fuertes para el artista. Obvio, obvio. Es como vos decís y tomo todo lo que decís, ¿no? O sea, todas las premiaciones, este, las podríamos interpelar, decir, bueno, capaz que podríamos pensar de otra forma qué sería premiar, porque también no es que los Grammy te estén mirando y te, este, te premien, es que vos postulamos para ser premiado, ¿no? Lo mismo que los grafitis acá, no es que premian a alguien porque lo están mirando, sino que, vos postulás tu material y después lo evalúo a un jurado y después podríamos decir, ¿será que deberemos seguir pensando así, que los materiales tienen que ser evaluados por si son buenos o no? Capaz que sí, capaz que no, ni idea, ni idea. Yo mandé mi material y lo he dado ocupado, Sí, claro, y qué hablar. Exactamente, exactamente. Me divertí como loca. ¿Y por qué disco había sido? ¿Por qué lo había leído? Por calle. Calle, calle, por calle, sí, sí, ahí va. No, porque tenés varios discos y la verdad que retenerlos todos. Pero bueno, lo más importante, hay que ser sinceros, ¿no? Pero vos es que me dio una satisfacción cuando leí eso, porque sos una gran luchadora, sos una gran luchadora dentro de todo lo que has hecho. Lo que pasa es que, bueno, esto del territorio de lucha es para todas, todos, todes, les que laburamos en el terreno artístico, ¿no? No es un terreno muy adorable, ¿no? Sí, lo adorable, también lo vinculás a que esto sea un trabajo, que sea respetado como laburo, que no sea una sorpresa, que sea, ¿no? Como la construcción. Pero bueno, después ves que eso pasa en otros lados también, ¿eh? Qué bueno. Compañeros, compañeres andan ahí diciendo, anda vos, qué costoso todo, la verdad, no, sí, la puta madre, qué costoso. Pero bueno, pero allá vamos, costando o no costando, allá vamos. Se hace camino al andar, como decía aquella frase. Vos sé que se hace, sí, vos sé que dentro de la de la música, este, bueno, lo que más conocemos de vos, tanto la tabaré, como la parte de tango, como la parte, pero también leí que tocaste con algunos grosos, que es una parte que me quería detener, como por ejemplo, ¿puede ser que tocaste con espineta? Sí, bueno, primero espineta era mi vecino. Ah, mirá, bueno, está buena la historia, entonces. Sí, vivía a la vuelta de mi casa. Él tenía el estudio, o sea, éramos vecinos, vivíamos a una cuadra y media de distancia. Y compartimos escenario con con espineta en Córdoba en el aniversario de un semanario, o no me acuerdo si era semanario, o un diario que se llama La Voz de Córdoba, un lugar re lindo, que era como una especie de de Luna Park, ponerlo en Argentina. más lindo ese flaco espineta, más hermoso. Bueno, hay temas, qué temas. El confito pa, esto acaba sería. Mirá, qué bueno, qué bueno. Lo había leído eso y, bueno, me había quedado porque yo siento suma admiración por espineta, entonces por eso que te lo quería preguntar, entonces los temas de él son alucinantes. Entonces, bueno, y bueno, y dentro del teatro, se me cortó un poco y te dejé de escuchar, Gustavo. Ahora, a ver, ¿me escuchás ahora? Ahí estás, ahí volviste. Bueno, dentro del teatro, yo te veo como para hacer una comedia musical fuerte, o sea, algo así, medio donde cantes y actúes, algo medio disruptivo, no sé, una imaginación mía, ¿viste? Capaz que los productores después se ponen de acuerdo y dicen sí, pero estaría bueno verte. Te volví a perder esta... Ahora? Vamos con un delay. Hay como un delay. Hay algo como de una comedia musical, pero después se me perdió. Bueno, yo te pregunto y espero para que haga el delay. Bueno, yo me imagino, no sé si te digo Evita o algo así, pero digo, algo irruptivo, así algo que genere mucha adrenalina en el público, cantando, actuando, ¿no te gustaría hacer algo de eso? ¿Cómo? Pa, me revería haciendo Evita. Pero te veo con el perfil para eso, por eso te lo digo. Sí, estuve casi hace, antes de la pandemia y todo esto, estuvo por hacerse María de Buenos Aires, que es una operita de Ferrer, estuvo por hacerse y yo iba a hacer María. Después, finalmente, bueno, está, como todo, en un musical es mucha laguita que hace falta. O sea, el musical es como muy demandante de producción, de mucho tiempo, de mucho tiempo de ensayo, de entrenamiento, de estar ahí como una taca-taca-taca y finalmente no se consiguieron los recursos, pero me hubiese encantado, me hubiese gustado. O sea, que te lo preguntaba porque te veo esa figura como para hacer esa ópera o esa Evita o María de Buenos Aires y me encantaría como espectador verte ahí en ese tipo de instancias. Entonces, por eso, te lo pregunté, me salió, viste, como algo de inquietud porque sos actriz, sos cantante, tenés un poder arriba del escenario que atrapás a todo el mundo. Entonces, digo, yo la veo cantando, la veo haciendo Evita, ¿por qué no? Dije, y se lo tengo que preguntar. ¿Sabés qué? Yo también, Gustavo. Sacamos de las preguntas comunes, ¿verdad? Vamos a buscar productor, ¿eh? Vamos a ver si nos escucha alguno en Argentina o alguno acá en Uruguay y que se la ponga la plata y que se la juegue por hacer algo bueno. Que se ponga. Que se ponga porque músicos hay. Cantantes ya Evita la tenemos. Vaya, escenografía no necesitamos mucho, es una obra de contenido. Así que, bueno, vayan poniendo la plata que si hay que hacer una colecta en Red Pago, Habita o alguna de esas cosas, lo hacemos. Ahí está, ahí está. Yo te lo propongo ahora, si después sale, viste, después me avisás. Pero bueno, no. ¿Vos sabés que ahora, mientras que vamos charlando, me estoy acordando que, pa, la propuesta de Reino que iba a ser la escenografía era como un obelisco, pero no parado, sino como horizontal, como hecho, como con unas barras y según las luces iba dando como escenas distintas, todo esto estaba muy bueno. Qué lástima que no se pudo hacer. Era lo de María, María de Buenos Aires. Bueno, vamos a empezar por María de Buenos Aires y después saltamos a Evita como una especie de ciclo de acá a cuatro años, dos años de éxito gigante y gira por todos lados con María de Buenos Aires y dos años con Evita y en una par terminamos esa rama ya. Vamos, Ahí va, hay que ser impulsivo, ¿no? Y si no, hay que pensar en el positivo. Pero además, me salió del alma ¿sabés por qué? Porque te veo para ese tipo de cosas. Entonces, como que, bueno, viéndote arriba del escenario, como cada vez que cantás estás actuando y cantando y comunicando y con esa manera tan expresiva tuya, llevo una Evita y le vine bárbaro. Yes, yes. Bueno, este, pasemos a otros temas. Dale. Esto es cuestión de hablar con algún productor que esté escuchando este programa. Este programa se escucha en toda Argentina, se escucha en Uruguay, bueno, vamos a ver. Y bueno, vos sos conocida en Argentina, sos conocida en Uruguay, talento tesoro, así que bueno, vamos a tratar de mover las perillas. A buscar la tarasca. No las perillas que tiene el presidente, sino otras perillas. Así le ponemos un poco de humor. Ahí está, 100%. Bueno, dos preguntas. Una, la situación de la pandemia, esto es un tema medio complicado para hablar, pero bueno, tenemos que charlarlo porque sé que hay muchos colegas tuyos y quiero que dejes un mensaje, ¿viste? Porque hay que dejar un mensaje, siempre, cuando haya un micrófono hay que dejarlo. qué difícil que fue para todos los artistas, ¿no? Ah, claro, obvio, obvio. Fue muy, muy complejo y no es que fue muy complejo, es muy complejo. Retomar, retomar, este, los escenarios con el 30% de aforo es garantizado no ganar un mango y esto es nuestro trabajo, ¿no? O sea, el 30% es, no sé, yo lo conversaba con compañeros, con compañeras, la última vez que toqué fue en octubre del año pasado en la sala del museo, ¿no? Y saqué plata de mi bolsillo para que el resto de mis compañeros por lo menos percibieran una algo, un algo de guita que los reivindicó reivindicara nuestro lugar como trabajadores, pero eso fue desde mí hacia mis compañeros, pero yo no me pude reivindicar como trabajadora porque en realidad trabajé en otro lado para poder pagar al resto. Claro. Entonces, y después habrá todos los matices, ¿no? Habrá compañeros, compañeras que puedan hacer varias funciones y está divino igual y es genial, pero digamos, no, digamos, volver a los escenarios no quiere decir que todos los escenarios ni que todos los músicos, las músicas, les músiques, podamos ni siquiera recuperar todo lo que perdimos de laburo, porque no hablamos solo del laburo arriba del escenario, hablamos de los laburos como músicos, como iluminadores, como productores, como el que maneja la camioneta que te lleva al escenario, stage, la gente que estaba armando los fierros de los escenarios al aire libre, hay un montón de círculos dentro de esas producciones que directamente tuvieron que reconvertir sus trabajos hacia otros lados porque dejaron de laburar. ¿Sabes lo que más me dolió? Sí. Escuchar o leer qué músicos tuvieron que vender sus instrumentos. Ah, bueno. Me causó muchos dolores. Porque es como desprenderte de algo. Eso, un montón. Es como desprenderte de algo tan tan tuyo, ¿me entendés? Claro. Sí. ¿No te parece? Tan tuyo y, digamos, y le voy a quitar lo afectivo, Gustavo. Sí. Estás vendiendo tu herramienta de trabajo. Sí, sí. Punto. ¿No? Digamos, es lo afectivo, es el amor, como vos decías, pero para verlo como más crudo, ¿viste? O sea, estás vendiendo en realidad para morfar la herramienta que es la que te daba de morfar. Claro. Es heavy. Es heavy. Fue de lo peor que me tocó ver dentro de lo que es, o sea, dentro de lo que, yo no soy artista, ¿no? Obviamente, pero dentro de lo que escuché, de lo que vi, o la información, lo que leía, digo, ahí te das cuenta en el lugar que está la cultura y en el lugar que la pusieron a la cultura. O que, el lugar que le dieron a la cultura, ¿por qué? Digamos, no le dieron ningún lugar, según mi impresión, ¿no? Como que fue muy, muy, muy bastardeada, muy bastardeada. Perdón la expresión, ¿no? Es que sin duda, sin duda, no hubo lugar alguno, porque el lugar no existió, no hubo lugar para trabajar. Entonces, sin duda, o sea, no es ni siquiera una especulación política, es una realidad política. O sea, no hubo lugar para llevar a cabo nuestros trabajos. Y tampoco subsidios como para poder, los subsidios adecuados. los subsidios, los subsidios llegaron muy tarde, muy, muy, fueron muy, escasos, dos mangos, así, por decirlo, sí, fueron siete mil pesos, durante tres meses se hicieron dos subsidios, llegaron muy tarde y después de mucha insistencia, de muchas grupalidades, de distintos ámbitos de la música, y cuando, reitero, digo de la industria musical porque me refiero a varios, a varios sectores, incluidos los eventos, ¿no? Claro, claro. Los compañeros, compañeras que tenían por ahí un lugar donde hacían fiestas que tuvieron directamente, también, otros lugares que Púcate se cerró todo, fue. Y lo que fue también como muy demencial para todos nosotros es que habiendo probado que con el aforo del 30% se podía funcionar bien, igual, esto no sucedió, pero sucedió en otros espacios, ¿no? Sí. Hubo un evento muy lindo que hizo gente de la danza que fue a bailar al shopping, claro, y sí, en el shopping se podía ir, se podía ir, comprar, consumir, no podía pasar lo mismo en una sala, en el teatro, en el cine, en un concierto, ¿no? Y fueron a bailar al shopping, los amé, ¿viste? Cuando había el video viralizado, digo, y claro, ahí quiere tocar ahí y poner una gorra. Y eso que se decía tanto ponés música uruguaya en tu playlist para que los músicos puedan recibir algo, ¿es verdad, güey, la verso? Tengo que preguntártelo porque, porque viste que se decía comúnmente eso, escuchá música uruguaya, ponés música uruguaya, ponés, y varias compañías te lo promocionaban, y yo agarraba y dice lo que hacía, ponía Spotify todo el día con música uruguaya. Claro, no, eso fue una campaña que se hizo. Yo lo hice. Creo que lo hizo, capaz que me estoy equivocando, pido disculpas si es así, pero creo que lo hizo Coparte, Coparte a gremiarte, digamos, si tenías determinada cantidad de las reproducciones de tus canciones, estoy diciendo cualquier verdura porque no me acuerdo cómo fue, o poner que llegabas a 10.000 reproducciones, cobrabas 10.000 pesos, ¿no? Claro. Eso fue como un arreglo que hizo la cooperativa y agremiarte también con los sellos, claro, y no sé qué, y era, pero no, eso fue, era posta. Ah, porque yo te digo la verdad, le decía a todo el mundo, dejá todo el día prendido el Spotify con música uruguaya, y fui uno de los que propuse que dejaran, y si todos hiciéramos lo mismo, podía haber, ¿me entiendes? Es como cuando te dicen, bueno, ayudarnos yo popular, bueno, yo ayudo con esto, acá los artistas necesitamos esto otro, si ellos tienen su obra, tienen esto, tienen lo otro, tienen sus derechos de autor, bueno, vamos a colaborar de esta manera, cada uno colaborando de lo que pudiera desde cualquier lado, la verdad que bueno, bueno, quería tocar este tema porque es un tema que yo sé que mientras haya un micrófono tiene que, y más en una radio como esta que estamos nosotros en este momento, que se puede hablar con toda libertad, y también en Revolución en Argentina que nos están escuchando, este, bueno. Les mandamos un abrazo gigante. Sí, la verdad que son muchísimos. Porque bueno, eso también, o sea, desde el otro lado, creo que también, ¿no? La pasaron mal. Miren hermandad esto que nos pasó. Sí, sí, sí. Digamos, hablo de la comunidad artística porque es la que conozco, ¿no? Sí, claro. Pero en general, lo digo para todos. Claro. Y bueno, y ahora habrá que ser este, creativos, ¿viste? Sí. Yo creo que el punto para mí, personal, absolutamente personal, es, el miedo que tengo es volver a pensar como antes de la pandemia, ¿no? Volver a pensar como antes. No sé cómo sería pensar nuevo o distinto porque como es nuevo o distinto ni siquiera puede ser pensado por mí en este momento, por mí o por mis compañeros, compañeras, compañeros. Este, pero, no sé, yo creo que que está reposta lo que lo que hacen las generaciones más jóvenes, ¿viste? Estoy de acuerdo contigo. Para los que somos más veteranos, veteranas, como conocimos de alguna forma o por momento, o por lo menos por momentos, esto como trabajo, ¿no? pero ahora la gente más joven curte otra, son más piolas, ¿viste? Son realmente, tienen una apertura de cabeza y una conciencia de la, ¿cómo te digo? De la autogeneración de recursos, ¿no? Antes iba a decir, sí, porque yo firmé el contrato con una discográfica, la gente joda y dice, pero qué pelotuga. Yo lo subí a Spotify. Claro, yo qué sé, se quedan con el 30% de tu derecho de autor, yo lo saco sola, curten, curten otras cosas. Eso no quiere decir que no dialogue una forma con la otra, como decíamos recién con la entrada. Claro, divino, estás haciendo lo que te gusta, divino, dale, dale, Así que, yo sé, es una cosa que creo, ustedes, los artistas tienen, en los momentos difíciles, por lo menos en este país y creo que en Argentina también, han sido protagonistas de los grandes cambios y en los grandes cambios han tenido una rebeldía terrible para poder crear cosas. Capaz que, como decís vos, las nuevas generaciones, capaz que los que ya están en las tablas, ¿no? Pero siempre han salido cantarle al pueblo, ¿no? Al pueblo todo, no hablo de ninguna clase social, al pueblo en general, la realidad, cómo viene la mano y poniendo las cosas en su lugar. Y yo creo en los artistas, creo que son como el cable a tierra que tenemos todos y que nos queremos desenchufar y enchufar, en algún momento desenchufar y en algún momento enchufarnos. Porque si yo quiero enchufarme, sé a quién voy a escuchar y si quiero desenchufarme, sé también a quién voy a escuchar. Muy bien. Entonces, creo mucho en los artistas y creo que esto que nos pasó malo, a ustedes les va a sacar la rebeldía de dentro y van a ser sumamente creativos y nos van a sorprender. Ojalá, ojalá que sí. Yo deseo profundamente. Porque lo vi en las demás épocas, entonces, no soy tan grande, pero bueno, lo vi en otras épocas, cosas difíciles y que siempre la música y los músicos populares, los cantantes, los no tan populares, han salido con grandes éxitos en el sentido de temas que los recordamos hasta el día de hoy. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no evita, por ejemplo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y bueno, usando tu generosidad estos últimos minutos, me gustaría que me contaras esa canción que te dicen cantarla, cantarla, y vos decís ¡Ay, estoy cansada de cantarla! Porque te voy a hablar de una canción. Ojalá me hubiese tocado en algún momento hacer un hit. Claro. Pero tenés muchas canciones lindas. Sí, claro, pero digamos no son canciones hitteables. Claro. Nunca me pasó, nunca me pasó, bueno, por ahí, sí, con la tabaré. En la tabaré que era más, de repente más con... El kafkarudo era como... Ah, sí. Ah, claro. Esa por eso. Pero también la tabaré no era una banda hitera, o sea, podría tener temas que... Tiene su público, ¿no? Claro. Claro, pero no es una onda... No es no te va a gustar. No es como una banda hitera. Claro. No te va a gustar te metes un tema por año. En general, viste, la tabaré tiene temas largos, que no tienen estribillos. Claro, claro, claro. Claro, sí. Muy bien, pero a mí, en lo personal, no me ha tocado... 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 O no, o debo decir, no me ha tocado... No me ha tocado todavía... Y al revés, ¿qué tema cantarías todos los días de tu vida de los que vos... te toca cantar, ya sea en rock, ya sea en tango, que vos decís, este tema lo amo, lo amo? Para mí, el vicio, todos. Todo, lo quiero todo, ya. Sí, todos. Porque por algo hay un... Por algo están esas letras o por algo... Por algo, digo, están esas letras cuando las canciones son mías, por algo están esos temas cuando los temas no son míos, porque, digamos, yo me auto-percibo mucho más una intérprete que una compositora. Yo soy recontra-intérprete. Me la banco, loco. Por eso vamos por Evita. Que subestimen a los y las intérpretes, ¿no? Como que... Por eso vamos por Evita. Vamos por Evita. ¿Por qué no compone tu tema? ¿Por qué no se me canta no compone mi tema? No tengo ganas, tengo ganas de cantar cosas que canten otros y también hago temas míos cuando tengo ganas. Claro, claro. soy... Me gusta, me gustan... Me gusta buscar canciones de otros, investigar, así que eso se... Me da como ese cuelgue. Bueno, ahí están las últimas dos preguntas que tienen que ver con tu actividad próxima o lo que estás haciendo. Estás en el Sodre. Hace tiempo ya que estás en el Sodre, ¿no? Sí, hace... casi seis años. Seis años. Vamos rumbo a los seis años. Contanos un poco del programa para que la gente te pueda escuchar, digamos, y la gente te puede sintonizar desde Argentina también porque en Sodre pueden escucharlo por internet, así que aquellos que quieran escucharte también de Argentina que es otro público, lo puedan hacer. Decirnos el horario del programa, cómo se llama, todo así, la gente lo puede... Tomen nota, señora y señor... Escriban long. Escriban long. Escriban long. Escúchenla porque está muy divertido el programa, tiene mucha espontaneidad y además se escucha muy lindo el programa, se escucha muy lindo. Así que bueno. Bueno, el programa, como les contaba, hace como casi seis años, vamos para seis años, se llama Nos sobran los motivos y estamos en el programa desde el comienzo de los comienzos con mi compinche Arisidiar Tegaray. Es un programa de cultura, de, como diría un compañero de la radio, dice, es un programa poroso. Porque un día podemos estar hablando de política, otro día podemos estar enrojados con el cine, con libros, con, no sé, temas diversos. Y otro día podemos estar, no sé, esta semana, por ejemplo, que volvimos, volvimos al estudio, volvimos al vivo, este, estuvimos abriendo los teléfonos casi todos los días, ¿no? Este, y alucinando con que hay mucha gente del otro lado mandando mensajes desde Villa Urián, desde Salto, desde Maldonado. Es lo que tiene el Sodre también, ¿no? Que está buenísimo eso. Ah, claro, claro, porque salimos por la, por la 1050 AM y por la 94.7 FM entre las 4 y las 5 de la tarde y bueno, y salir ahora, porque antes estábamos saliendo solo por FM, por la 94.7, pero ahora se abre la AM. Claro. Entonces, es increíble la cantidad de gente que nos escucha y la vez pasada nos decía una, una, una compinche, una persona que escucha la radio desde Malvin, decía, ay, no sé si ustedes son un programa de música, ¿de qué son? Y somos un programa de moda, hay momentos que somos una comedia. Nosotros no sabemos todavía de qué, nosotros tenemos dos ediciones, una que va a los martes y otra que va a los miércoles discutimos haciendo psicom, haciendo cosas tipo, la radio nos permite, yo he hecho ya cada personaje, hasta el topo chillo, he hecho. Me ha tocado hacer el topo chillo, lo más, amamos el topo chillo. Y bueno, pero con cuentos, con cuentos que son todos distorsionados, obviamente, ¿no? Porque el cuento de las buenas noches lo distorsionamos con personajes de la realidad y bueno, muy surrealista, ¿viste? Y bueno, nos divertimos mucho, pero había que hacer un programa también dentro del ciclo, porque nosotros hacíamos entrevistas y las entrevistas eran todas muy profundas y de repente, bueno, más un día para pensar y otro día para divertirnos. Vamos a hacer las dos cosas y estamos haciendo las dos cosas y nos estamos divirtiendo igual, nos estamos divirtiendo igual. Así que bueno. Y bueno, el programa y teatro o alguna actuación próxima que tengas previsto. ¡Ay, sí! Mirá, primer concierto, en vivo después de octubre, después del 14 de octubre del año pasado. Va a ser el 17 de septiembre en el Teatro Solís. Tocamos juntos con las milongas extremas, compartimos ahí la fecha porque es en el marco de fortalecimiento de las artes. Eso es el 17 de septiembre y después tocamos el 30 de octubre que es el día de mi cumpleaños si siempre marco alguna fecha para tocar cerca. Así que te vamos a llamar ese día. El 30 de octubre, no, no me llames, venía al teatro. No, vamos a ver el teatro. Venía a la Sala Citarrosa, el 30 de octubre. Viste que siempre dices que festejamos los 5 años, los 10 años. Y digo, yo quiero festejar que soy menopáusica. ¿Por qué no, chicos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no hablamos de esto? Así que, chicas, chicos, vengan a festejar mi menopausia el 30 de octubre en la Sala Citarrosa. Y vamos a estar todos ahí. No, no me traigan siempre libres, ya no los uso. Mató, mató, mató. Esta mujer es sorprendente, es lo que tiene de bueno, es divertida, es espontánea. Bueno, escúchenla en el Sodre, bueno, vayan el 17 de septiembre y en octubre era el... 30. 30 de octubre, el día del cumpleaños, ¿no? Era ahí, ¿no? Bueno, 30 de octubre, dos lugares espectaculares, Solís y Sala Citarrosa. Y esperemos que ya sea con más cantidad de gente. Ay, ojalá, ojalá, y también, ojalá que cuando este, se abran los aforos, la gente también tenga laburo, porque si, es toda una rosca, ¿no? Mucha gente, más allá del laburo que nos toca en la música, mucha gente quedó sin laburo en este tiempo. Entonces, ¿cómo van a ir a disfrutar de la música, del teatro, del cine, si están sin un mango? Claro. Entonces, ahí hay muchas cosas para reactivar, muchas cosas para atender, que esperamos sean atendidas. Claro. y mandamos el mensaje acá que, por favor, ponete las piolas, Luis. Por favor, las perillas. Por favor, las perillas. Esta es la perilla cultural, vamos a abrirla un poquito más, ¿no te parece? Sí. Hablamos la perilla del, del, hablamos la perilla del, ¿no? del reconocimiento, ¿no? de los laburantes, estar como más de cerca en estos procesos que nos van a, porque creo que ahora que se vislumbra un cierto, una cierta luz respecto de la pandemia, la enfermedad, el bicho, quedarán otros bichos más como las depresiones, hemos, bueno, ¿viste? Estos últimos ratos fueron como muy jeves de suicidios, ¿no? Este, y es todo, es todo como parte de la misma rosqueta, ¿no? Mucha gente quedó sin laburo, mucha gente especuló también con, con la pandemia, eh, hubo de todo como en botica, pero ahora hay que reconstruir todo esto, reconstruir y espero, yo siempre digo, ay, qué embole, loco, viene uno y pinta la pared de azul, y viene otro y dice, no, la pared no se puede pintar así, vamos a hacerlo distinto, bueno, dale, divino, dale, bueno, y qué vas a hacer, la voy a pintar de azul, y viene otro y dice, vamos a cambiarlo todo, qué van a hacer, vamos a pintar de azul, basta, loco, déjense romper las pelotas, claro, como intentar hacer, creo que en este punto lo que hay, o mejor, debo decir, lo que yo hago, y lo hago y lo ejercito con mis compañeras de mujeres y disidencias en la música y con muchas otras grupalidades, con UMI, con Zona, es estar constantemente en conversación, ¿no? conversando, cómo estás, o sea, dentro de todo este quilombo que hubo en la pandemia y dentro de la pérdida general de los laburos, las que más hemos perdido laburos somos las mujeres y las disidencias, dentro de la música y dentro de todos los laburos en Latinoamérica, tenemos que tener una visión transversal de género en todo, en todo, ¿no? En todo. Ni que hablar también de la violencia doméstica que fue terrible la pandemia. Zarpada en la violencia, la violencia doméstica, porque bueno, todo quedó reducido a los clientes. Perdón que dije violencia doméstica tendría que haber dicho violencia de género o... De género, sí. Capaz que abarcar más. Sí. Me parece que es más. Porque ya doméstica creo que queda medio antiguo decirlo. No, doméstica en el sentido de que todo queda reducido a lo que sucede dentro de tu hogar. Pero menores, mujeres, fueron los más vulnerables en esta pandemia donde vimos casos horrorísticos. Así que bueno. Pero también también esta pandemia propuso ahí como espacios para ser analizados y que yo hubiese esperado profundamente que los compañeros hubiesen salido como más activamente a analizar, a pensar el tema, a ponerse en conversación, porque las violencias no habitan solamente los hogares, los espacios de poder, ¿no? y ahí aparecieron como muchos lugares de denuncias en las redes, varones del rock, varones del tango, varones de carnaval, varones de la universidad, de la república, ¿no? se abrieron ahí unos territorios de análisis muy grandes y hubo algo que hay que, hay que, hay que, hay que, mira, te digo, hay que cambiarlo, ya no, ya no merece, sí merece análisis, sí merece análisis, pero nosotras ya lo hicimos, ya lo hicimos, o sea, es como decir, bueno, ¿cómo puede ser que te pongas, yo te propongo, amigo, que hable con tus amigas y les preguntes si alguna vez sufrieron alguna situación de violencia y cuando te digo tus mujeres, me refiero a tu madre, me refiero a tu hermana, a tu prima, a tus amigas, tus vecinas y, y veas que hay un montón de mujeres que capaz que ni te imaginas que nunca te lo contaron, que sí sufrieron situaciones de violencia pero no vas a tener amigos violentos, entonces vos decís, ¿qué pasó acá? ¿por qué no me cierran estos números? ¿por qué no cierran esos números? ¿por qué? ¿o tenemos fantasías nosotras? ¿no? o hay un código de silencio que estaría interesante que entre varones puedan, puedan conversar, ¿no? decir, bueno, igual cuando escuchás a alguien hacer algún chiste que vos decís, ay, Dios mío, otra vez, el culito, la testita, digo, ay, Dios mío, otra vez, chicos, por favor, entre varones, decir, che, boludo, dejate de joder, con tanta pelotudez, junta, podemos hablar de otra cosa, o sea. yo he trabajado con muchos jóvenes, ¿no? por tema del deporte y hay algo que veo que me da mucha esperanza y es que hay mucha gente con otra cabeza. Total. Muchos jóvenes que no les importa compartir, por ejemplo, en el fútbol, un vestuario con alguien que sea homosexual y eso en el futbolante era mala palabra, que no les importa compartir el fútbol mixto que jueguen chicos y chicas juntos, que yo lo vi en Argentina y ahora, que lo vi en Argentina y cuando viene a Correio ¿por qué no se puede sacar Correio esto? Y ahora está saliendo y las chicas juegan más al fútbol y los libros para niños, ahora, por ejemplo, la semana pasada entrevisté a Daniel Valdi, el escritor para niños, incluye a las niñas, incluye a los niños, incluye homosexuales, o sea, todos los niños, claro, entonces, estamos viendo que los jóvenes nos están dando una gran lección de vida de que ellos no discriminan, los que discriminamos somos nosotros, los más grandes, entonces, bueno, hay una luz de esperanza, hay una luz de esperanza, y después también, también Gus, digamos, conviven, convivimos en este mismo momento en el que vos y yo estamos charlando, conviven en varias capas, ¿no? Hay quienes no discriminan nada, hay quienes discriminan todo, hay quienes charlan y conversan, hay quienes no hablan nada, hay quienes dicen esto es así y así debe ser, y hay quienes tampoco lo piensan, ¿no? Tampoco lo pueden ver, porque vivir en el privilegio hace que nos puedas ver, porque el privilegio es estoy divinamente, ¿qué me voy a mover de acá, papá, si estoy divino? Claro. Que ni siquiera ni siquiera se ven actitudes machirulas, ¿viste? Bueno, Mónica, ha sido realmente un placer, y le voy a pedir al operador que no sé cuando pase esta entrevista que cierre con un tema de ella, por favor. Vamos. Que me cierre con un tema de ella, ¿qué tema te gustaría escuchar? Si yo dijera, cerramos con este tema te mato. Quiero, quiero, quiero escuchar el maldigo de Violeta Parra, que es el que le dio nombre a mi último disco maldigo. Bárbaro. Bueno, tuerto, tuerto, porque es el defensor. Tuerto, maldigo de Violeta Parra, te lo pide la señora acá Mónica Navarro, así que vamos a tratar de complazarla, ¿está? Porque ha sido una nota... Tuerto, por favor, ¿eh? Bien, si lo decís así, ya él está poniendo el tema, ¿está? Bueno, nos escuchamos, nos vemos, un gusto conocerte, una ídola total para todos nosotros. Hablo en nombre de todo el equipo de los de afuera nos antepalos, que somos varios y varias. Yo soy la cabeza, ¿no? Porque el que hace las entrevistas, pero en el equipo de hay chicos de 20 años, chicos de 18, una chica que es cineasta, cultura por todos lados. Entonces, bueno, somos varios y varias, y bueno, te felicitamos, te queremos, te adoramos, y bueno, lo mejor. Y que venga Evita, María, lo que sea, pero te quiero ver en una comedia musical así, power. Bueno, un beso gigante y gracias por estar con nosotros. Un placer, che. Bueno, gracias, un abrazo para toda la barra, ¿eh? Bueno, muchas gracias, gracias, chau, gracias. Adiós. Chau, 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 chau.